¿Qué hago de comer? Pues no sé, ¿qué quieres hacer? Pues no, yo no quiero hacer nada, pero pues tengo que hacer. Más que ahorita yo no traigo mente, dame ideas, como que se te antoja. Pues, ¿qué estaría bien? Pues no sé, mira, en el refrigerador tengo pollo y tengo carne de res. Te puedo hacer un mole o un cortadillo. Ándale, sí, está bien. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues lo que sea, lo que sea. Por eso, ¿te hago mole o cortadillo? Pues puedes hacer mole o cortadillo, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Lo que se te haga más fácil, fíjate. Le hablas, ándale, ven a comer. ¿Qué hiciste siempre? Mole. Ya me estaba saboreando el cortadillo. ¿Te fijas? Por eso nos hacemos inseguras.